¿Qué está pasando con esta humanidad? ¿Qué está pasando? No conoce ya la paz. Existe la envidia, existe la duda y nuestros hermanos se destruyen con crueldad. Porque las manos ya no siembran una flor, porque la sangre se derrama con rencor. Hay tanta tristeza, tanta desventura. Nos sobra pobreza, nos consume la maldad. Caminaré en el arco iris para ver si encuentro a Dios. Le pediré, le rogaré, suplicaré su bendición. Por el mundo, por nuestro mundo. Por el mundo, que se acaba sin piedad. Por el mundo, por nuestro mundo. Que se acaba sin piedad. Por el mundo, por nuestro mundo. Por el mundo, por nuestro mundo. Por el mundo, por nuestro mundo. Amén. Gracias.